Desearía no haber vivido esta experiencia ahora les contaré mi historia. Un día como cualquier otro volvía de la casa de mis abuelos, cuando mi madre y mi padre me regalaron una maquinita de arcade. Yo muy emocionado la conecté en mi habitación. La maquinita tenía 5 juegos y eran Street Fighter, Tekken, Capcom, VSSN, Katekino, Fighter 2002 y Marvel vs Capcom. Un día como me pasé la tarde jugando Street Fighter, Tekken, Capcom, VSSN, Capcom, VSSN, Marvel se había hecho de noche así que apagé la maquinita de arcade y me fui a dormir. Al día siguiente mis padres se fueron a trabajar prendí la maquinita de arcade y me decidí a jugar de Kino. Fighter 2002 ese fue mi peor error. Se abrió el juego pero no había intro del juego me mandaba al menú para elegir mis personajes. Lo más extraño solo había 3 personajes de Rion y Chris. Yo me decepcioné ya que soy malísimo con Chris y Tern. Una vez elegido mis personajes empezaban los combates. Lo más raro es que mis oponentes no se movían. Solo se dejaban golpear. Luego de un rato me tocó pelear con el subjefe. Me preguntaría quien sería mi subjefe era Kyo, Kusanagi. Pero este tenía los ojos negros brotaban sangre y me dijo. Este es tu final. Al oír eso intenté correr pero estaba pegado a las palancas de la maquinita de arcade. No me quedaba otra bebia. Pelear derrotó a Chris. Kyo empezó a arrancarle partes del cuerpo. A Chris empezó el segundo round. Terry llora de miedo. Kyo derrotó a Tri. Kyo quemó a Terry. Vi como lentamente Terry era quemado por las flamas de Kyo. Terry gritando ayuda yo al ver eso vomite. Logra derrotar a Kyo con Yori. Al oír eso irme. Me tocaba pelear con el jefe final. El jefe final era Yori. Pero sus ojos eran negros. Brotaba sangre el escenario. Donde peleábamos era horrible. Todos los personajes de Kof colgados en sogas y muertos. Yori me dijo. Ya no tienes escapatoria ríndete no me puedes ganar. Empezó la pelea luego de una intensa pelea. Yori logró derrotar al otro Yori. Y el otro Yori me dijo. Te salvaste esta vez pero a la siguiente no te salvarás. Me desmayé me desperté en mi cama. Destruí la maquinita de arcade. Y desde ese día no volvía a ser el mismo. Bueno gente de Youtube si te gustó la Creepypasta. Dale like y suscríbete para más Crepys. Bueno gente de Youtube.